¡Ahhh! ¡Ahhh! Soy DacGummi, y estamos en el segundo episodio de esta serie de El Viejo Roble es una serie de aventura que estamos haciendo Christopher y yo. Para los que no se vieron el primer capítulo, que fue la introducción, está en el canal de Christopher y vale y aquellos suscriptores que vienen del canal de Christopher y pues bueno, vamos a continuar Bueno, en el capítulo anterior Ah, por ejemplo, no he dejado que te presentes Christopher, preséntate Hombre, que grosero eres Bueno, hola Soy Christopher Pero no me tienen que pegar, yo soy la Sí, es cierto Bueno, en el capítulo anterior nos quedamos entrando en esta cueva que se ve que vamos a morir por lo menos un par de veces Es que es seguro Es seguro Se ve no, es seguro que vamos a morir Es que la lava no me llovió Ok, como es tu video, voy a empezar yo Me la juego yo Dale, dale ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Noooo! No muero, no muero, no muero, no muero, no muero No muero, no muero, no muero Aguanta Christopher Aguanto, 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 aguanto Aguanto, aguanto Me da risa que no hayas podido saltar eso Si este mapa tuviera parkour, creo que ya te habrías jodido No, 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 no muero No, no, no muero, muero, no, no, no Vale, vale Ahorita, no Voy a dejarme recuperar un poco y Ve tú, ve tú adelante Voy yo No, 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 no No Qué mierda Me lo vas a apagar Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Yo tenía Yo tenía Yo tenía la sensación rara en la espalda de que me ibas a golpear Ok Espérate, te hago Te pego Ya volví, ya volví Ah, ya, ya volviste Si Me arriba en tu cara, tengo dos pepitas LOL No, 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 no José, José, José Muero, muero Muero, muero Muero Ya, ya, ya No, no, ok Escoge ¿Quieres que me la vayas yo primero y quieres escoger un camino? ¿Izquierda o derecha? Yo escoge el de la derecha Yo escoge el de la derecha Vale Y tú Derecha LOL No, 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 no No, no, no No, no, no Mis pepitas Mis pepitas, José No las pude agarrar Mierda Mis pepitas No, Takumi me cago en Un barrabaco, un barrabaco Lo hiciste de aposta, ¿no? Mis pepitas, no puede ser No, no, te lo juro, yo te voy a saltar para allá Debo de agradecerte porque me salvaste Yo también me hubiera terminado No, mis pepitas Bueno, ok, entonces Como no soy malo, te voy a dar la mitad de mis pepitas Tendrías tú seis y yo seis, ¿vale? Vale, vale No, 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 quédatelas, quédatelas Ah, bueno, bueno, ya que me las tiraste, ya que Ya, 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 ya no hay devolución Ok, ¿qué dice? Déjame leer, déjame leer Vale, lee, lee Dice Es algo como con saltar paredes Saltar paredes Intenta saltar las paredes, algo así como que te dice Sí, 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 vale, vale Vale, vale, a esto se refiere Qué fácil, qué fácil lo hacen Ok, sigamos Sigamos el camino No, por cierto, yo no lo he mencionado En este video Las pepitas se nos hacen muy importantes para nosotros Porque estamos haciendo como una especie de competencia Porque en este mapa Las pepitas son como un punta Sí, sí, sí Al final de la serie Digamos que gana, entre comillas Aunque ganarán Vale, vale Un beso lleno de eso Lo hubieras dejado solo en ganar Hubieras quedado mejor Ok, aquí se dice 0.93.5 The Crypt Esto Esto debe ser como una tienda, ¿no? No, eso parece Ven, 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 ven A ver Te vendo Una pepita de oro Al precio de dos Ok, esto es Recording Audio Estudio Que diga Estudio de grabación Vale, vale, vale Vale, creo que esto es como una radio O algo así Una estación de radio Ay, pepitas No, me he comentado En este no hay nada Ok, una palanca Una palanca Aquí hay como un sistema de redstone Ven, 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 ven A ver, voy Voy a ver Ven, ven 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 O sea Hay que poner Me imagino que la palanca Por estos lados No es cierto Que esto es como Sí, sí, sí Acaba de encontrar Aquí en este cofre Pero, ¿dónde? ¿Aquí? Ponla en donde se va a ver No Nada O sea, eso es como Me la llevo, me la llevo Ya, de repente Lo utilizamos más adelante O no sé Ok Sí, yo creo Porque eso no da nada Vámonos Sigamos a ver Hacia otra salida A ver Veamos Bueno, ya revisamos aquella Que quedaría Nada más Aquí dice Parece que necesitas No sé qué broma Para continuar Creo que aquí va La palanca ¿Viste? Sí Sí, sí, sí Es que A veces me quedo impresionado Eres un genio Vámonos Ves una Ves una puerta de hierro Que solo se puede activar O con un botón O con una palanca Y me dices Ay, que me utilizo la palanca Ahí Vale, mientras que tú burlas de mí Yo me agarro una pepita Ok, ok Yo tengo 8 Tú debes tener 7 Jajaja No, no me cagas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nice Eh Un zombie Dice Un zombie Y ahí Y hay otra casa ¡Ey, ey, ey! Perdón, perdón Otro zombie Otro zombie Entra, entra No, no, no entres No entres ¿Qué es mi mierda? O sea Ah, mira Un checkpoint Vale, ya le di el checkpoint Ahí queda Voy a comer carne de podrida Porque tengo hambre Ay, no, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué vas a hacer con tus espadas? Ahí te tiré una Ahí te tiré una Ok, pero Te doy esto, mira Ok, lleguemos mitad y mitad Ok Ok Eh Deberíamos de ir así Aquí Dice Explorando Está explorando la mina Una Easy Eh Fácil, algo así Esto es algo fácil Bueno Que hay que bajar Vale Hay que bajar a la mina Vamos a explorar la mina Somos dos mineros Ok Ok, ok, ok Ahí cofres Ahí cofres Ahí cofres No, no, no Y el otro Y el de acá De acá No hay nada El de acá Y el de acá Y una pepita de oro Y mucho Y mucho hierro Y me voy a hacer Un pantalón De hierro Los dos baúles que yo revisé No había un pedo No me jodan Ok Aquí llegamos a un punto En el que hay Tres caminos diferentes Yo creo que Sería Bueno Que tú vayas por uno Y yo ir por el otro Vale Yo voy entonces por este Vale Yo voy por el de acá Oye, me estoy dando cuenta No, no, no Sí, sí, sí Ah, no podemos volver Ajá Exacto Quedas aquí en el centro Y tú me abres, vale Ok, ok Dale, dale Tú me abres Vamos a explorar aquí A ver Aquí Creo que no hay nada Que no hay mucho Algo así Vale, no hay nada O sea, vamos haciendo trolleado Si estuviese ahí Ya estuviera atrapado Ok, entonces yo voy Al otro lado No, no Es ganar No, no ¿Qué pasó? No pude pasar Vale, vamos No te dio pico No, no Espera Ok Ok, podemos hacer lo siguiente Hay que romper Sí Sí Aunque creo que esto no tiene que No va con el mapa Pero bueno A huevo Disculpen nuestra estupidez gente Vale, ábreme Revisa por allá Y dime qué hay Vale, vale, vale Vale, vale Ok, acá hay unas cuevas Y nada O sea, no hay nada acá No hay nada No hay cofres No, nada Ok, si hay un cofre Y una pepita Y una pepita de oro Ah, no me jodas Dale, dale, abre Ábreme, ábreme Ahora no te abro No, mentira Ok Ahí está Entonces el único camino que queda Es Hacia allá Vamos a entrar los dos entonces Si no hay nada Aquí vamos a ver qué hay ¿Entro? ¿Entro yo? Ay, ay Vale, entramos los dos Pero me están siguiendo unos mobs Dale, dale, dale Ahí en una trampa Aquí todo No, tampoco hay nada Ya, ya, ya Ya no hace falta que venga a ayudar Ok, mira, mira, mira Aquí hay Ahí es donde yo pisé y aparecieron mobs Ten cuidado Sí, pues mira Tengo un regalo Tengo un regalo Pero primero vamos hacia acá Oh, un cofre, un cofre Quítate, quítate, quítate Lo quiero abrir No, no, no ¿Qué había? ¿Qué había? No me jugaste, me atravesaste y no pude abrirlo ¿Qué había? ¿Qué había? Hay una palanca, una palanca Ah, vale Hay un libro, no lo vas a ver LOL LOL No, no, mira No, 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 no LOL Muero, muero, muero Odio LOL Te maté yo Ok, déjame ver un momento LOL, te maté sin querer Te maté con mucho amor ¿Por qué rayos me mataste? No, estaba matando a zombie, te atravesaste Mis cosas Mis cosas Volviste, ¿dónde estás? Mis cosas Ten, yo te la doy Tenía 11 pepitas de oro ¿11? Sí Vale Te daré 9 No, mentira Ahí está, tienes tus 11 Y la espada, y la espada No me interesa más nada Ya, de esto la atran Ya me quedo yo con los mobs Porque con los 100 dedos vas a volver nada a meter la pata Ok, tenemos que hacer algo con la palanca, ¿no? Sí, pero creo que lo veremos en tu canal, ¿vale? Porque vamos a dejarlo hasta aquí Ya llevamos bastante tiempo grabando Ah, vale, 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 vale Vamos a despedirlo aquí Al lado del lago de lava De lava Del río de lava, perdón Bueno chicos, espero les haya gustado este video Y que les guste la serie Denle like para continuarla El canal de Christopher Va a estar en la descripción de este video Despídete Christopher Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!